Quiero agradecer en nombre de la ciudad, pero particularmente de ambos cajones precordilleranos, la presencia del general y comandante Iturriaga, comandante en jefe del ejército, del coronel de nuestra escuela de artillería, don Rodrigo Serrano, de la teniente que nos acompaña y de esta unidad de formación, porque pudimos llegar gracias a tres camiones del ejército, con ayuda humanitaria al corazón del río Achigüeno, que es el cajón de Pejerrey. También le dimos a conocer lo que es el kilómetro 27,4, donde está Carrizal, donde también el ejército va a colaborar. Durante esta semana he tenido la responsabilidad de recorrer las diferentes ciudades para ver cómo el ejército presente en esta emergencia puede seguir cooperando. Cada ciudad tiene una realidad distinta, algunas tienen problemas de conectividad, otras han tenido problemas de inundación, así que alcalde, parte de la revista es ver cómo están mis soldados, y qué más podemos necesitar. Aprovechar de mandarle un saludo afectuoso a todos los hombres y mujeres que están hoy día desplegados del ejército. Estamos muy orgullosos del trabajo que están haciendo, y vamos a seguir apoyando a nuestra gente cada vez que lo necesite.